Tú que estás viendo este video, probablemente rechazas la corrupción. Es más, estoy seguro que lo haces. Todos la rechazamos, es lógico. No hay nadie que diga, yo estoy a favor de la corrupción. No, no hay, no hay eso. No hay nadie que diga eso. Todos la repudian, pero igual se comete a escondidas. O sea, existe la corrupción. Lo mismo sucede con el racismo. Tú que estás viendo este video, probablemente lo rechazas. Es más, estoy seguro que lo haces. Todos lo hacemos, es lógico. No hay nadie que diga, yo apoyo el racismo. No, no hay eso. Bueno, al menos que pertenezca al Kukutsklan, pero esa secta ya no existe. El asunto es que nadie apoya la discriminación por color de piel, o al menos eso es lo que afirman. Todos la repudian y sin embargo, igual se comete. Solo que no nos damos cuenta. O sea, todavía existe el racismo a pesar de que hay gente que lo niega. Y no hablo de llamar serrano o cholo a los demás, porque el cholo puede darse en ámbitos afectivos. Hablo de discriminación real. Y algunos me dirán, Ah, claro pues Hugo, si te refieres a Estados Unidos, allí sí existe. Se ha visto evidenciado una vez más por el caso George Floyd, ¿no? Pero acá en mi país nadie es racista. Que yo sepa, no veo a nadie defendiendo esa conducta en redes sociales. Si hablamos de Latinoamérica, muchos creen que este tipo de discriminación está erradicada totalmente. Pero eso es falso. En Perú lo mismo. Hay quienes afirman que nuestra patria está libre de racismo. Pero están equivocados. Si bien todo el mundo se muestra en contra de esta práctica, hay actitudes que evidencian la discriminación. Y el que la comete no se da cuenta. Todos conocemos la discriminación que existe a la gente del Ande, al campesino, al serrano, al indígena, al provinciano, al cholo. Pero no voy a poner de ejemplo eso porque eso es conocido. Voy a poner como ejemplo actitudes sutiles que hasta tú probablemente has estado cometiendo inconscientemente. No sé si alguna vez has renegado de tu apellido o lo has llegado a detestar porque proviene de la serranía recóndita. Te has imaginado a ti mismo con otro apellido, tal vez extranjero. Otro ejemplo es que puede que en el colegio hayas molestado a otros burlándote de sus apellidos, solo por tener origen quechua. Hace un tiempo estaba viendo con unos amigos unos memes donde se veían DNIs de personas con nombres insólitos. En eso vemos un DNI bastante peculiar. Un padre le había puesto de nombre a su hijo James Bond. Su nombre completo era James Bond Quispehuamán. Si fuera James Bond González Ramírez, tal vez no daría tanta risa. ¿Por qué tiene que dar risa que sea James Bond Quispehuamán? ¿Por qué? Un chico le dice a su madre, Mamá, ya tengo enamorada. Ay, qué buen hijito. ¿Y cómo se llama? Jimena. ¿Jimena qué? Jimena Cutipa. Y la mamá hace un gesto de, mmm, bueno. Y le dice, hijo, que venga un día a la casa a cenar. Ya, mamá. Entonces se da ese encuentro. Termina la cena, la chica se va a su casa y la madre comenta. Hijo, no es tan bonita. Tú mereces algo mejorcito. Además, ese apellido, qué feo, ¿no? ¿Te imaginas cómo se van a llamar tus hijos? Comenta si tu mamá o papá es así. Tal vez no te lo dice directamente. Pero te insinúa a que mejores la raza. Discriminar a alguien por tener rasgos faciales andinos, indígenas, es racismo puro y duro. Incluso lo cometemos con nosotros mismos. Hay quienes se ven al espejo deseando ser más claros de piel porque creen que eso es ser más atractivo. ¿Te ha pasado? No sé, digo nomás. Son solo ejemplos de actitudes solapadas de racismo y clasismo. Y aquellos que las cometen dicen estar en contra del racismo. Es más, niegan que exista eso en el país. Pero negarlo es aún más grave. ¿Por qué? Porque al negarlo estás normalizando esas actitudes y justificando para que otros las cometan sin sentimiento de culpa. Es un mal ejemplo. Esto ocurre no solamente en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Colombia, Ecuador. Pero el caso del Perú sigue siendo muy particular porque presenta una complejidad que merece la pena estudiar. Solo así se podría solucionar buena parte de la problemática social. En 2007 hubo un coloquio llamado El Cholo en el Perú, el cual se realizó en la Biblioteca Nacional. Se tocaron varios aspectos. Uno de ellos era que en el Perú, a diferencia de otros países, las víctimas de discriminación racial son la mayoría de peruanos. El racismo se comete contra los que tienen menos rasgos extranjeros. ¿Y quiénes tienen menos rasgos extranjeros? La mayoría. Cuanto más parecido eres a los que serían los primeros pobladores del Perú, más discriminación te sobreviene. Y esto es irónico y absurdo. Porque por un lado glorificamos a nuestros antepasados los incas. Y por otro lado, no nos gusta parecernos a ellos. Y si a ti te gusta, te sientes orgulloso, excelente. Desde que aprendimos a valorar nuestra cultura, recién estamos aprendiendo a aceptarnos tal y como somos. Otra cosa irónica es que un sector de los discriminados también discrimine. Es decir, hemos interiorizado el racismo convirtiéndolo en algo recíproco. Si bien es cierto que nos podemos llamar cholo de cariño, lo cierto es que hace unas décadas era más usado como despectivo, junto a serrano, indio, llama, alpaca. Alguien una vez hizo un chiste diciendo que el gimnasio te podrá dar músculos, pero esa cara de alpaca no lo podrás cambiar. A veces no nos damos cuenta de situaciones racistas. Y decimos, no, ahí no hay racismo. Es normal eso. O sea, no nos damos cuenta porque no sabemos lo que es verdaderamente el racismo. Un ejemplo muy claro es que casi todas las personas provenientes de zonas rurales y personas catalogadas de cholos en el sentido despectivo de la palabra, tienen que exhibir características de estatus para no ser discriminados. Se ven en la obligación de no ser ellos mismos para así poder encajar en una sociedad que potencialmente los puede rechazar. Tienen que dejar sus ropas habituales, fingir que desconocen su idioma original, imitar el acento, etc. Se dan cuenta que no es una cuestión únicamente de rasgos físicos, es una cuestión de cultura. Renunciar a tu propia cultura para encajar en otra, dentro de tu propio país, es un absurdo. Y es parte de una problemática social que venimos arrastrando desde hace años. Antes la discriminación en la capital era más fuerte y eso lo aprendieron los migrantes peruanos que iban a la capital. Y eso lo transmitieron a sus hijos. Ya no les enseñan quechua y los forman de acuerdo a la cultura costeña. Incluso en las mismas zonas rurales están renunciando a sus costumbres. Y así es como una cultura autóctona del Perú se va extinguiendo. Debemos evitar que se extinga, debemos conservarla, revalorarla. Una manera de conseguirlo es normalizando la pluriculturalidad que tenemos en el Perú y no imponiendo una sola. Muchos dirán, pero nadie les obliga a que renuncien a su cultura. Ellos solitos la están abandonando. ¿Y por qué crees que la están abandonando? ¿No será porque los servicios estatales y privados se ofrecen mayoritariamente en idioma español? Es un ejemplo. Un quechua hablante tiene menos oportunidades de estudiar una carrera profesional que un hispanoparlante. El acceso a la información en idioma quechua es prácticamente escasa. ¿Cuántos libros en quechua se publican al año? ¿Cuánta información digital está traducida al quechua? Es más, este video que estoy haciendo no lo va a poder ver un quechua hablante. Y no porque no tengan acceso a internet. Muchos sí lo tienen. No todos los quechua hablantes viven en zonas rurales. Y no todas las zonas rurales carecen de internet. Muchos sí tienen. El problema es la barrera de comunicación que existe. Y el idioma es solo la punta del iceberg. Hay todavía mucho que aprender respecto al racismo, amigos. El racismo no es únicamente creer que una raza o etnia sea superior a otra. No. No solo es eso. Eso lo sabe todo el mundo. El significado va mucho más allá. Engloba toda la identidad cultural del ser humano. Muchas veces no se sanciona el racismo porque las autoridades y la población no saben o no ven o no entienden qué es realmente el racismo. Estamos en pañales todavía y falta bastante por aprender. Así que, amigos, para finalizar, les recuerdo que no tiene ninguna lógica glorificar a nuestros antepasados los incas si no valoramos a quienes aún conservan sus rasgos físicos y hasta algunas costumbres ancestrales. Siéntete orgulloso si te pareces a nuestros antepasados. Siéntete orgulloso si llevas apellidos quechua o aymaras. Si tienes cara de inca, tú eres de aquí. Esta patria es tu tierra. No eres ajeno aquí. ¿Dónde se ha visto que discriminen a la gente en su propia tierra? ¿Dónde? Hagamos que la respuesta a esa pregunta ya no sea Perú. Si este video te resultó informativo, por favor compártelo en tus redes sociales. Quiero comunicarles que gracias a ustedes la página de Facebook de Hugo Chugox consiguió la verificación azul. El enlace está en la descripción. Estoy muy activo en Facebook. Mando saludos a los que me apoyan a través de la plataforma Patreon. Gracias a ellos es que este canal sigue existiendo. Si ya estás suscrito a este canal no olvides hacer clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo material nuevo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.